Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les voy a mostrar un poco lo que es el proceso de impresión con una impresora de resina. Para empezar, si ya tenemos resina cargada en la bandeja, debemos moverla un poco para que esté bien consistente y no afectar la calidad de las piezas. Yo recomiendo una espátula con punta de silicona para no afectar tanto la lámina del tanque, conocida como ferro. Y si necesitamos agregar más resina, simplemente tomamos el envase, lo agitamos, pero no demasiado, para no generar burbujas y la agregamos. En caso de que se hayan generado burbujas, simplemente tomamos la espátula y movemos un poco para eliminarlas. Esto es recomendable hacerlo para que las burbujas no afecten la calidad de impresión. Y lo siguiente sería seleccionar el archivo para imprimir. Por lo general, las impresoras vienen cargadas con algunos archivos de prueba para que veamos su funcionamiento. Y en caso de que falle, habrá que ajustar la placa de la impresora y ajustar la configuración en el laminador, ya que cada resina tiene sus propios parámetros de impresión. En mi caso, usando la configuración de fábrica y la resina estándar de la marca, me funcionó bastante bien. Y debo decir que no es tan complicado usar una de estas impresoras, y la calidad es increíble. El único detalle a tener en cuenta es la toxicidad de la resina y todo el cuidado que debemos tener a la hora de manipularla. Pero merece mucho la pena si necesitamos muchos detalles en nuestras figuras. Eso es todo por ahora, muchas gracias por ver y hasta la próxima.